Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. Hoy vamos a conversar con Beatriz Sánchez, periodista y emergente de la izquierda chilena. Beatriz ha sido candidata a presidenta por el Frente Amplio en las últimas elecciones que consagraron a Sebastián Piñera como presidente. En muchos países de la región se pone a Chile como ejemplo. Con Beatriz vamos a intentar analizar cuánto hay de mito y de realidad en el modelo de Chile. Los invitamos a participar del debate del programa con el hashtag Beatriz Sánchez en A24. Yo siempre he sido activista por el aborto en un país como Chile. Y cuando me hicieron una de las primeras entrevistas en medios de comunicación, cuando me convertí en candidata presidencial, me preguntaron si todavía creía en el aborto libre. Y yo dije sí. Y hubo 20 segundos de silencio después de esa pregunta. Porque parece que nadie puede sostener algo así en Chile. Bueno, en nuestro programa hablábamos de aborto legal. En nuestro programa hablábamos de autodeterminación del pueblo mapuche y los pueblos originarios. En nuestro programa hablábamos de educación gratuita. En nuestro programa hablábamos de un nuevo modelo de salud. En nuestro programa hablábamos de un sistema de pensiones solidario y justo. Y así es como nos instalamos en la grieta del sistema y logramos romper un bipartidismo. Estamos instalados como la tercera fuerza política en Chile. Bueno, Beatriz, un gusto poder conversar contigo en este primer foro de pensamiento crítico en Buenos Aires. A pesar de haber transitado los gobiernos de la concertación, que tuvo tres mandatos de presidentes socialistas, Lagos y dos veces Michel Bachelet, a pesar de ello, de ese partido que es heredero de Salvador Allende, no se logró romper el corset de la dictadura, de lo que es el marco constitucional aprobado por la dictadura. ¿Por qué pensás que eso ocurrió? Creo que harta de las exposiciones hoy día en la mañana tocaban un mismo fenómeno, y que es que el sistema neoliberal impuesto, el sistema más capitalista o más duro, y yo creo que Chile es hoy día el país más neoliberal del mundo. Es una sociedad de mercado. Exacto, y yo creo que lo dices bien, porque esto no es una economía de mercado. A eso quiero pasar, es una sociedad, es una forma de vida, es cómo se entiende el mundo. Yo incluso de repente me río de mí misma, que puedo estar militando en un movimiento que lo que está buscando es una respuesta alternativa al neoliberalismo, pero de repente nos encontramos haciendo política de manera muy neoliberal. Eso está muy instalado en la cabeza. Lo que le pasó a la conceptación, lo que le pasó a todos estos gobiernos socialistas, socialdemócratas, de centro-izquierda, como tú quieras llamarle, que vinieron después de la dictadura, es que pusieron su atención en la violación a los derechos humanos, un tipo de violación a los derechos humanos que es la más terrible, la desaparición de personas, las muertes, en fin. Pero focalizaron ahí su crítica a la dictadura. Todo lo otro que trajo la dictadura y que también es parte de una violación a los derechos humanos que tiene que ver con un sistema económico impuesto y social impuesto, no fue cuestionado en todo este tiempo. Y en algún momento, como periodista yo lo dije, yo creo que Pinochet nos ganó en todos estos años. Entonces, al mantener un sistema, en Chile tú conversas con la ciudadanía y parece que esa fuera la única manera de vivir. Y se considera que la gente, bueno, si tienes plata, tú te puedes salvar en salud, en educación, en jubilaciones. Si no tienes plata, bueno, es como lo que te tocó. ¿Y Allende hoy sería del Frente Amplio o sería el Partido Socialista? Yo creo que sería el Frente Amplio de todas maneras. Dentro del Partido Socialista, como todos los partidos socialistas en el mundo, hay muchas corrientes. Y hay una de las corrientes que yo diría que está más cerca del Frente Amplio, que encabeza un académico chileno que se llama Fernando Atria. Y en algún momento, cuando él intentó liderar, y fue a las competencias internas del Partido Socialista en Chile, dijo una frase que creo que refleja mucho esta conversación. Él dijo, mira, yo estoy en esta competencia porque quiero que los socialistas volvamos a ser socialistas. ¿Y el Frente Amplio va a tener la capacidad de sostener su nivel de representatividad? Ha sido importante la modificación de la ley electoral, que le ha permitido que tenga representatividad importante en el Congreso. Pero, ¿va a lograr el Frente Amplio sostenerse y ser una alternativa de poder en los próximos tres años? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta y el gran desafío que tenemos como Frente Amplio, porque creo que hoy día se trata de hacer la lectura más fina de la sociedad en la que vivimos en Chile. ¿A qué me refiero con eso? Que hoy día instalar proyectos de cambio en Chile es bien difícil. Nosotros, a través de la campaña del año pasado, yo creo que juntamos varias cosas. Una es, bueno, la sorpresa, lo nuevo, lo fresco, lo distinto, después de conglomerados políticos que traen una carga importante de las mismas personas, de hacer política muy alejados de la gente, pero también porque nos identificaban como limpios, en el sentido de que no veníamos con la corrupción encima, de cómo todos los grandes grupos económicos fueron cooptando la política en Chile. Pero todo eso es una sola vez. La sorpresa es una sola vez. Lo demás también hay una serie de personas que están desesperanzadas con lo que pasa en Chile, o que se alejan de los conglomerados habituales y que también están con nosotros. Y ellos nos están esperando, están mirando qué podemos hacer. Y yo creo que nuestro gran desafío es ir construyendo sentido de realidad, de que lo que nosotros proponemos, que es un cambio bastante estructural, es algo realizable. Iniciar un rumbo del país que considere los derechos de las personas, que considere que tú no eres ciudadano de segunda categoría porque ganes menos plata, que el salario mínimo no es simplemente una ecuación, sino que es una construcción social de cuando tú vives dignamente. Y para eso tenemos que apuntar a los derechos, pero también creo que tenemos que apuntar a cosas que de repente se nos olvidan en esta conversación cotidiana que tiene que ver con darle seguridad a las personas también. Chile es un país lleno de miedos. Entonces creo que tenemos que también avanzar por decirle a la gente, yo también quiero un país ordenado, también queremos un país seguro, también queremos que usted mantenga su pega o su trabajo. Entonces creo que ir avanzando de esa manera, dar sentido de realidad a lo que queremos es fundamental. Yo creo en la autodeterminación. ¿Por qué no pasa? Porque hay un gran negocio en todos estos territorios. Bueno, hay que enfrentarse con el gran negocio. La plurinacionalidad es un compromiso para mí como candidata presidencial. La historia de Chile está marcada por el conflicto mapuche. Demandan la restitución de sus territorios originarios, mayor autonomía y reconocimiento cultural. Para conseguirlo han seguido dos caminos. Uno propósito del diálogo, que es lo que hemos hecho constantemente. Y la segunda fórmula, no la digo yo, sino que la ha dicho la historia del mundo, que es la rebelión de los pueblos mismos. La propuesta que hacemos es más política, es más diálogo. Es un diálogo que no esté, porque he estado desde Santiago, es un diálogo que se genere en la zona, incluyendo a todos los actores en la zona, incluyendo los temas que se quieran instalar, entre ellos, por ejemplo, el rol que tienen las forestales en la zona, pero también la mantención cultural y la representación política del pueblo mapuche. Por eso hablamos de autodeterminación, por eso hablamos también de plurinacionalidad. O sea, hasta que esconderles autonomía. Al pueblo mapuche, por supuesto. Y una de las propuestas que tenían ustedes de cara al proceso electoral pasado era la constitución de un Estado plurinacional en Chile, ¿no? Sí. Digo que es todo un desafío, porque uno observa el conflicto que hay con los pueblos originarios, con los mapuches, un Estado que también tiene una posición muy dura de plantear que son grupos terroristas. Digo, ¿cómo se puede imaginar la construcción de un Estado que dé respuesta también a muchos reclamos que son legítimos? Bueno, hoy día estamos mucho más lejos que antes, creo yo. Porque estamos justamente en un gobierno, que es el gobierno de Sebastián Piñera, que si bien ha armado toda una política comunicacional de un plan de diálogo en la región de la Araucanía, que es donde más comunidades indígenas hay, al mismo tiempo tiene un comando de policía militarizada que se fue a formar en Colombia, en la guerrilla, para ver cómo enfrentaba lo que pasa en la región de la Araucanía, cuando no podemos comparar una situación con la otra. Y eso hoy día está en total tensión después del asesinato de Camilo Catrillanca, un comunero mapuche de 24 años que recibió un disparo en la nuca, murió casi de manera instantánea, por parte de esta policía militarizada en Temuco. Primero se dieron muchas versiones que son erróneas, que son falsas directamente, y hoy día se sabe que básicamente le dispararon pensando que él había participado de un delito que no tenía nada que ver. Es un asesinato. Entonces, creo que hoy día retrocedemos en las intenciones de lo que nosotros proponíamos como Frente Amplio, que no es solamente un Estado plurinacional, pero sí con autodeterminación, que creo que es vital a la hora de hablar de derechos para el pueblo mapuche, pero para los pueblos originarios en general. En Chile son ocho, por lo menos que tiene una representación más grande. Entonces, ese diálogo hoy día no es posible, pero creo que lo que pasó con Camilo Catrillanca esta semana muestra que ese es el único camino si efectivamente queremos un diálogo y queremos reconocernos como un Estado, como un país que tiene varios pueblos en su interior. Y ahí hay un tema que es muy delicado, sobre todo para los sectores más conservadores. Y es una sociedad conservadora la chilena, en parte, ¿no? En una élite, uno ve que hay una élite que tiene una mirada muy conservadora. Bueno, eso yo creo que es bien importante decirlo. A ver, Chile, sí, uno mira y lo compara con Argentina y uno se... Creo que el país es más conservador, pero no nos confundamos tanto. Yo creo que hay una élite muy conservadora. Hay una sobre representación, además, en la élite, en las autoridades, en los que ponen las reglas, digamos, hay una sobre representación de los sectores conservadores. Y mira mucho a los Estados Unidos, mucha Inglaterra y muy poco a América Latina, esa élite. Bueno, no solamente... Nosotros somos pocos latinoamericanistas. Tenemos un comportamiento isleño, le decimos. No sé si es por la cordillera, no sé si es por el mal desierto. No sabemos si es por una cosa más territorial o porque venimos así, estamos muy colonializados, digamos, pero tenemos una mirada más lejana. O sea, es una discusión. Si esa cordillera es la columna vertebral de un proyecto latinoamericano común o si termina siendo una pared que aísla a Chile de un proceso de integración. Por ahora es una pared. Porque efectivamente nuestra élite, aparte de ser muy conservadora, muy religiosa, católica y tiene como esos valores muy instalados y sobre representados, es una élite que mira definitivamente se afuera y se siente fuera de América Latina. Y Beatriz, ¿por qué pensás que Pinochet pagó un costo de deslegitimación mucho más grande cuando la sociedad tomó conciencia de que había robado y no de cuando había torturado y matado a cientos de chilenos? Yo creo que eso es un reflejo bien importante de lo que es Chile hoy día, que tiene que ver con cuánto vales. Es bien brutal decirlo de esa manera, pero creo que por lo mismo que te he ido relatando antes respecto a cómo el sistema neoliberal está instalado culturalmente en nuestra cabeza y además en Chile pasa algo que es bien perverso. En Chile tú robas un celular en una micro y puedes ir preso hasta por cinco años, pero tú te coludes como una empresa y le robas a los chilenos durante 15 años o puedes ser un funcionario público y te sobornan y todos esos delitos no pagan ni un momento en cárcel, tienen menos de 60 días de presidio remitido, o sea, los delitos económicos más en Chile se consideran algo mucho menor, es como mala práctica. Entonces tenemos hoy día una distorsión que tiene que ver con el modelo, donde lo que instala arriba de la mesa siempre es una conversación que termina en plata. Hoy día comienza una etapa nueva de la historia política de Chile. Sí. Hoy día se cierra una etapa donde habían dos bloques y comienza una etapa donde empezamos a disputar el poder. Porque lo que estamos haciendo es hacer propuestas que son radicales de fondo. Fin a las AFP, Seguro Universal de Salud, Asamblea Constituyente, porque creemos en una nueva Constitución. Hoy se habla del aborto como un derecho y no solo como una excepción. Sí. Hoy se habla del primer gobierno feminista de la historia de Chile y cada día son más los hombres y mujeres que entienden de qué estamos hablando. Estamos cambiando el mapa político de Chile. No solamente por este millón doscientos mil votos, sino por todos los votos que hoy día nos van a dejar una bancada parlamentaria del Frente Amplio. ¿Cómo analizás esta década de transformaciones que vivió América Latina hasta el nuevo surgimiento del pensamiento neoliberal que golpea a Argentina o esta nueva etapa, lamentablemente, de neofascismo que se va a instaurar en Brasil a partir del primero de enero con el gobierno de Bolsonaro? ¿Qué aprendizaje debería llevarse Chile de esa etapa de transformaciones que vive el continente? El poder siempre se defiende. El poder defiende al poder. Y por mucho que haya sido muy inspirador incluso para el mundo, lo que pasó en una década en América Latina donde había progresismo, izquierdas distintas, pero en toda América Latina que uno veía las cumbres y era bien impresionante lo que se discutía, los acuerdos, lo que llegaban, lo que decían o quiénes eran los que representaban a los países, también es una suerte de paréntesis algo que estructuralmente en América Latina ha sido mucho más largo de gobiernos que son mucho más autoritarios, que son muy iguales, o sea, todos hombres, blancos, urbanos y tenemos como una contra, digamos, de la avanzada de todos estos poderes económicos que pusieron un alto y de manera muy brutal en muchos países. Para mí la gran lección de todo esto es que los proyectos como el nuestro, que es un proyecto progresista, quiero decir, con el mejor concepto de la palabra, tiene que buscar la sintonía más fina con los ciudadanos. No podemos engañarnos en la sociedad en que estamos viviendo, no me imagino una sociedad ideal para hablarles, tengo que conocer profundamente cuál es el país en que vivo, qué pasa con ese ciudadano, esa ciudadana, qué pasa con la mujer que le da susto, que tiene miedos, qué pasa con ese hombre que también tiene esos miedos. Y si somos un proyecto que busca, que estamos del lado de la justicia social, que es algo masivo, que uno diría, bueno, pero cómo nos van a votar por nosotros si nosotros queremos que el poder se reparta, que la ricaza se reparta, que es algo como tan lógico. Bueno, hoy día no es tan lógico cuando tú has pensado neoliberal o colonialmente desde hace décadas. Entonces tenemos que ir buscando ese sentido común. Sí, que la transformación es cultural de nuestros pueblos. Exactamente. ¿Cómo a veces logramos que uno interprete, y que cada ciudadano interprete, que su bienestar no se asocie exclusivamente a su esfuerzo? O como dice siempre el propio Mujica, nos transformamos en pagadores de deudas para consumir bienes que no necesitamos. Es parte de este paradigma del individualismo extremo del neoliberalismo. Yo creo que fue fundamental para el surgimiento, por ejemplo, del Frente Amplio las movilizaciones del 2011 de los estudiantes. Tú sabes que después de esas movilizaciones que fueron muy masivas en el país, con paralización de todas las universidades en Chile de dos o tres meses, por primera vez se quedó un concepto instalado en la cabeza de los chilenos y las chilenas de educación pública, gratuita y de calidad. Hasta ese momento la educación gratuita como concepto, la educación pública como concepto no estaba dentro de nuestra cabeza o de nuestro corazón, no estaba dentro de nosotros. Y esa gran movilización lo que provocó fue una fractura del sistema. Hoy día hay otra fractura que se está instalando que es muy importante que tiene que ver con nuestras pensiones. Hoy día las personas en Chile se están pensionando con unas pensiones que son de hambre, que alcanzan a la mitad, a menos de la mitad el salario mínimo. Ese bienestar que iba a dar la capitalización privada fue toda una mentira. Bueno, fue toda una mentira porque tenemos colección de titulares de la época que decían que en 40 años más las personas iban casi a jubilar con el mismo sueldo y la verdad es que hoy día no alcanza ni al 30 ni al 20% del sueldo. Entonces, creo que el sistema de pensiones es hoy día vital en Chile. Cambiar nuestro sistema de salud que está absolutamente privatizado, continuar con la gratuidad es fundamental y creo que lo cuarto es empezar a dar una vuelta al concepto de desarrollo económico. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo en realidad? ¿Una cifra que está en el diario sobre crecimiento o estamos persiguiendo un desarrollo de nosotros que una mujer, un hombre, un indígena, alguien que vive en Santiago o alguien que vive en regiones? Creo que esa es la fórmula para ir avanzando en un proyecto que haga sentido de realidad en las personas. ¿Qué le decís a esos latinoamericanos que están enamorados de un Chile que quizás no es el verdadero? Bueno, lo primero es eso. Hay una fantasía de Chile. Nosotros tenemos, y esto es por historia, nuestra historia, de los primeros que fueron formando la República de Chile le dieron un valor a las primeras constituciones del orden. Nosotros somos un país ordenado por una cuestión que tenemos metida no solamente después de la dictadura, es un país que siempre ha tendido a tener todo ordenadito. Pero voy a poner un ejemplo y lo voy a poner con Nicanor Parra, nuestro antipoeta que murió hace poquito. Él decía que los promedios son engañosos. Si hay dos personas y hay dos panes, el promedio es perfecto, es un pan para cada uno. Pero también el promedio puede engañar porque puede haber una persona que se quede con dos panes y otra sin ningún pan. Creo que es un reflejo perfecto de lo que es Chile. Se ve muy bien para afuera, nuestras cifras son espectaculares, nuestro ingreso per cápita es alto, está a nivel casi de algunos países europeos. Pero en Chile no podemos olvidar que el 1% del país es dueño del 30% de lo que es el país. Entonces, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Tú que manejas la actualidad durante las 24 horas a los 7 días de la semana, ¿crees que estamos en un momento especialmente peor que los otros? Me refiero a las AFP, a las colusiones. Yo creo que no es un momento malo, yo creo que es un momento bueno porque esto viene pasando hace tiempo pero hoy día como que corrimos el velo y eso me parece que es interesante. Creo que además la sociedad con todo lo que está pasando se politizó. Por ejemplo, que las mujeres no tenemos una sola dimensión y solo somos madres que uno tiene derecho a no querer tener hijos, digamos, y tiene derecho a abortar. En fin, creo que hay cierto discurso o cierta conversación que se está poniendo sobre la mesa que me parece que es interesante. Las directivas de Revolución Democrática del Movimiento Autonomista se acercaron y me propusieron ir más allá. Me propusieron la verdad acompañarlos en un camino para un Chile que buscamos distinto. Para un país que sea más humano, para un país más colectivo, para un país donde la política la hacemos todos. Ustedes, nosotros, todos. Por primera vez en mi vida dudo si el periodismo es el mejor lugar para que yo intente ayudar a construir un Chile más justo. Beatriz, vos tomaste la decisión de dar un paso del periodismo a la política. ¿Qué aprendizaje te ha llevado en estos intensos años y de tu candidatura presidencial? ¿Qué es lo que aprendiste? A ver, lo primero es que en Chile tenemos los medios más concentrados de América Latina hoy día. El 90% están concentrados en la propiedad, por ejemplo. Y eso es muy importante, lo decía Dilma Rousseff, lo dijo también Cristina Fernández hoy día a la mañana. Los medios ayudan a generar parte de la realidad. Ponen este marco, este cuadro de lo que se discute y lo que no se discute y eso para cualquier proyecto de cambio es muy interesante y como periodista me parece que ahí hay un tema que nos afectó mucho en la campaña, por ejemplo. Lo que pasó con las encuestas, lo que decían los medios a propósito de cómo simplemente le dieron cancha libre a lo que decían las encuestas que después se probó que no eran. Bueno, nos vamos a caer para siempre con el interrogante de cuánto Vos quedabas muy lejos de la posibilidad del balotaje y estuviste ahí nomás. Exacto. A dos, tres puntos. A dos, exactamente. Entonces, bueno, ahí se va a quedar esa interpretación de lo que pasó pero ahí hubo una manipulación. Los medios son muy importantes para ir generando estas realidades. Entonces, teniendo medios de comunicación muy conservadores básicamente que responden a una derecha económica y totalmente concentrados en Chile es un tema. Sacarnos un poco el velo de que las cosas funcionan así y que como que los medios hay libertad de expresión que es un poco lo que se dice en Chile. Pero el otro aprendizaje grande a propósito de la política tiene que ver uno con que la política es sumamente humana y la política tiene lo mismo que nos pasa a nosotros sobre todo cuando tú estás buscando el poder. Lo segundo es lo que significa ser mujer. Cuando tú te sales del rol clásico y vas disputando el poder bueno, te enfrentas a todo el machismo clásico respecto a cuando tú desafías tu rol y eso yo lo viví en carne propia esto de ponerte a examen de ponerte a test permanente a ver si sabe a ver si conoce las cifras a ver si hace puchero a ver si llora que era un permanente. En el caso mío yo no soy de origen de Santiago yo nací fuera de Santiago en Viña del Mar que es una ciudad costera no estudié en las dos universidades donde estudian básicamente todos los políticos y políticas en Chile que han llegado a ser candidatos estudié en la Universidad de Concepción que es una universidad de regiones no estudié tampoco los ocho colegios de donde vienen a propósito de esta segregación y de la élite en Santiago que se reproduce a sí misma de los ocho colegios de donde salen todos los liderazgos y eso también genera muchas incomodidades y lo otro es lo importante de hacer esa sintonía fina con la gente de cómo tú tienes que conversar cómo instalar tus ideas aunque sean ideas muy rupturistas de cómo acercarse a sus miedos cotidianos de cómo hacer una buena lectura de lo que pasa afuera creo que como periodista haberme dedicado el periodismo político todo el último tiempo fue muy valioso para después entender lo que significa tratar de comunicarse con las personas creo que fue vital Beatriz y para terminar este tiempo de las redes sociales intentamos hacer preguntas breves con algunas respuestas breves si te pido que menciones un liderazgo de estos gobiernos de cambio que vivió América Latina ¿a cuál elegirías? a mí me gustó mucho lo que hizo Rafael Correa en Ecuador es complejo explicar o hacer realidad de cómo tú cambias un sistema neoliberal que está tan instalado y creo que lo logró con un liderazgo que iba mezclando cosas era un hombre duro muchas veces cercano en otras creo que nosotros miramos poco lo que pasa afuera y me parece que es una experiencia muy interesante y si tenés que elegir un dirigente chileno para presentar al mundo para presentar a Latinoamérica a qué dirigente político o dirigente política elegís hoy día en el Frente Amplio lamentablemente tenemos varios liderazgos de mujer que están recién surgiendo y me encantaría que fueran como mucho más fuertes pero a mí me gustaría elegir dos y los dos son Frente Amplista la mujer es una mujer muy joven que hoy día llegó al Parlamento llegó desde Antofagasta al Parlamento ella se llama Catalina Pérez y es una diputada que salió recién de la universidad pero que está representando una zona minera compleja y la está representando muy bien hoy día es la mujer más joven que está a la cabeza de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara liderando varias luchas sociales y me parece que ahí hay algo muy atractivo de ella y el otro es Giorgio Jackson que fue uno de los líderes estudiantiles del 2011 y creo que Giorgio tiene muchas cualidades lo primero es que es un cabro que anda en bicicleta se sube en la micro y anda en metro nunca se distanció de lo que significa andar en la calle y lo otro es que cuando se mete en los temas se mete muy de cabeza hoy día por ejemplo lideró a toda la oposición respecto al presupuesto que se presentó para el próximo año es un hombre que todavía no cumple los 30 años creo que son liderazgos súper potentes que tiene el Frente Amplio y que están mostrando que no solamente en el fondo se pueden hacer las cosas distintas sino que también en la forma ¿y tus hijos soñás que van a vivir un Chile más justo que el que te tocó vivir vos? yo creo que esa es una de las razones de por qué entré en política directamente por qué me pasé del micrófono de la radio o de la tele a la candidatura uno porque de repente uno dice siempre me voy a quedar en mi espacio de confort diciendo bueno yo cumplo mi rol político aquí en el micrófono y que sean otras personas las que entran pero en el fondo y profundamente me gusta tomar esos conceptos y traerlos a la política porque creo que se pierden en la política eso es muy importante porque yo creo en hacer las cosas con cariño y yo creo que todos queremos ser felices parte de eso es sentir que los hijos de uno las hijas de uno van a tener una vida mucho mejor y que esa vida mucho mejor no significa solo la tuya sino que todo el entorno disfrute de algo parecido muchas gracias Beatriz y ojalá que ese sueño del Chile no solo ordenado sino el Chile con justicia social sea posible porque creo que va a permitir también una América Latina unida una América Latina que haga de la integración de nuestros pueblos la manera también de enfrentar a las políticas neoliberales que tanto nos están golpeando para terminar siempre hacemos una foto si por supuesto es como el selfie es una selfie salió mejor los dos un gusto muchas gracias a ti en el próximo programa Latinoamérica Piensa dialogaremos con Gerardo Pizzarello un argentino que emigró hace más de dos décadas a España y hoy es el vicealcalde de la ciudad de Barcelona con él intentaremos analizar el presente que transita a Europa y su mirada sobre América Latina y suvolta a Europa